Hoy traigo para ustedes uno de mis cuentos favoritos. Cartas de un amor traicionado. El día que Ana Alía Torres nació, su madre murió de una fiebre. Y dos semanas después, su padre se tiró un balazo en el corazón que nueve días después murió. Ana Alía Torres se quedó huérfana. Y esta niña fue adoptada por uno de sus tíos, el hermano de su padre, Eugenio Torres, quien se quedó a cargo de todas las propiedades, de todas las tierras. Esta niña estuvo al cuidado de una india durante seis años. Cuando Ana Alía Torres cumplió esta edad, fue a la ciudad, a un convento. Y allí fue internada por muchos, por muchos años. Que cada de seis meses recibía una carta de su tío, donde le decía, hija, tienes que comportarte bien, tienes que ser una niña buena, tienes que ser una niña respetuosa, tienes que ser una niña estudiosa. Pero Ana Alía Torres, desde la primera carta que recibió, no creía en esto. Ella sabía que puede haber alguna trampa en esas cartas. Y allá en el convento, allá en su colegio, cuando se escapaba de clases, se sumergía en la soledad, en lugares sombríos, en lugares tristes, y allí lloraba su soledad. Cuando Ana Alía Torres cumplió dieciséis años, recibió la primera visita de su tío Eugenio Torres. Y al llegar su tío le dijo, de ahora en adelante, cada treinta días, te voy a enviar dos pesos. ¿Sólo eso ha dejado mi padre? Preguntó ella. De hecho que no, contestó el tío. Y quiero que cuando tú salgas de acá del convento, tienes que comprometerte con un hombre. Tienes que conseguir una familia para que pueda administrar las tierras, para que pueda administrar el campo, porque yo ya no puedo. Yo ya estoy viejo. ¿Y saben qué le dijo Ana Alía Torres? Cuando yo salga de aquí, yo voy a administrar las tierras. Entonces, hizo un saludo descortés y salió dejando a ellos ahí. El tío Eugenio, un poco molesto, dijo a la madre, ¿así lo ha educado usted? A la que la madre contestó, posiblemente las actitudes de esta señorita sean por las siguientes circunstancias. Ella nunca salió de vacaciones. A ella nunca le vinieron a visitar. Ella nunca recibió un regalo de Navidad. Eugenio salió de la sala de la madre, un poco entristecido y colérico. Treinta días después, el tío Eugenio regresó. Pero ya no avisó a Ana Alía que la estaba visitando. Solamente vino y se dirigió a la madre. Y le dijo, quiero que estas cartas usted entregue a Ana Alía. Por favor, es cartas de su primo. Ojalá que a través de estas cartas nuestra familia se pueda recuperar esa amistad. Y así Ana Alía recibía las cartas. La primera, la segunda, la tercera carta. Hasta que le encantó leer esos versos. Le encantó leer esos escritos de su primo. Y ella dijo, un hombre bonito no puede escribir de esta manera. Debe ser algún hombre feo, jorobado, pelado, cojo. Y así empezó a amar a ese hombre con esos defectos. A ese hombre feo. Y Ana Alía leía las cartas a escondidas. Allá en su cuarto, en las noches de tristeza, en las noches de soledad. Y también empezó a corresponder a estas cartas. Y empezó a aún amar más a ese hombre. Cuando cumplió 18 años le avisaron que le estaba visitando a alguien. Ella ya se imaginó quién era. Era su primo. Era aquel hombre feo. Pero cuando se presentó a la habitación donde estaba la madre y este joven Luis Torres, no era el muchacho que ella se imaginaba. Era un muchacho simpático. Era un muchacho con buenos modales. Y entonces ella pensó y dijo, si he amado a un hombre feo, con mucha más razón voy a amar a este muchacho. Cuando salió del convento se casaron. Pero el matrimonio fue malo, malo, malo desde el primer día. Ella no estaba acostumbrada a esa compañía. Ella no amaba a ese hombre. Ella amaba a otro hombre de otras características, de otras cualidades. Y cuando Analia intentaba hablar de las cartas que le había escrito, Luis Torres cerraba la boca con un beso y con caricias. Entonces, desde ahí supo que Luis Torres no había escrito esas cartas. Analia quería estar sola. No quería dormir con Luis. Era un matrimonio malo, 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 malo. Ni aún el primer hijo que nació cambió esta situación. El día que nació Analia se encerró por un año que vivió sola con su hijo. Pero cuando pasó esa fecha, Luis Torres se acercó a Analia y le dijo, que si no quieres que rompa a tiros la puerta, déjala abierta por favor. y Analia sin preguntas dejó abierta esa puerta. Luis y su padre Eugenio se reunían para administrar las chacras, para administrar el campo. Y cuando Analia se acercaba a dar algunas sugerencias para mejorar el campo, ellos decían que van a tomar en cuenta esas sugerencias, pero no la tomaban. Y el que más beneficiaba era su suegro, era el tío Eugenio. Cuando el niño creció, Luis dijo que ese hijo tendría que ir a recibir una mejor educación en la ciudad y que se internaría un año y si es posible tantos años para volver ya profesional. Pero Analia no quería y suplicó y Luis aceptó que el niño se fuera internado a la escuela del pueblo de lunes a viernes. pero se empeoraba la situación. Ahora Luis Torres ya no hacía sus cosas que le gustaban, ya no hacía lo que le encantaba hacer. Ahora Luis se dedicó al alcohol. Luis se dedicó a ir a la ciudad, a los bares, a detener una vida desmedida. mientras que Analia se dedicó al campo a administrar las chacras. A veces solía cabalgar por las noches Analia en el campo. Llevaba una vida muy triste. Y un día cuando Luis Torres estaba muy borracho quiso demostrar sus habilidades saltando por sobre un caballo ajeno, saltando y bajando y saltando y bajando. Y en una de esas acciones el caballo la tumbó al piso y le dio una patada y le dio una patada en los testículos que nueve días después aullando de dolor Luis Torres murió con su esposa al lado y también con su hijo. Analia se vistió de negro por el luto pero también compró un vestido blanco que la guardó muy discretamente. Fue vestida de luto con su hijo también vestido de luto allá al cementerio. Después del entierro Eugenio la llamó y le dijo hija yo sé que Luis ha sido un buen esposo por lo tanto yo quiero que tú y mi nieto vayan a la ciudad y le des una mejor educación yo me haré cargo de todo el campo y te enviaré dinero para que puedas pagar sus estudios. Analia contestó Luis nunca fue un buen esposo siempre me mintió siempre me engañó Analia le contestó tío desde ahora en adelante soy la dueña de estas tierras ahora no tendré que consultar a nadie para yo administrar este campo que mi padre me dejó y se quitó del lado de su tío entonces empezó a leer libros sobre la administración de sus tierras empezó a leer libros de todo lo que concierne administración y después de muchos días decidió contratar a un capataz que obedezca todas sus órdenes sin hacer preguntas y el niño al estar en la escuela tres meses después el niño llegó con su boleta de notas donde también decía una felicitación de parte del maestro por sus buenas calificaciones que así el niño trajo muchas buenas calificaciones pero al finalizar el año la última tarde del último día de clases ella sabía que tenía que hablar en privado con el profesor cuando ingresó el aula estaba igual que cuando tú ingresas a un aula de una escuela lleno de carteles de frases el maestro no se pudo poner de pie porque sus amuletos estaban en una esquina estaban en un rincón analía puso una caja sobre la mesa y le dijo usted me debe 16 años de mi vida usted me mintió siempre pero ¿qué es eso? preguntó el maestro desde los 16 años empecé a amarle y a quererle con todo el alma y sabía que mi primo me estaba engañando desde que me casé ¿por qué lo hizo? Luis Torres era mi amigo y me pidió que escribiera una carta para su prima y yo no vi nada de malo en eso y empecé a escribir la segunda la tercera la cuarta y luego fui correspondido recibí a los correos y ya no podía detenerme no podía estar tranquilo sin leer la correspondencia fue así como empecé a escribirle ¿me perdona? preguntó el anciano maestro depende de usted le respondió a Analia alcanzándole los amuletos y los dos salieron a la puerta afuera cuando el sol aún no se ocultaba qué historia qué historia a esto que ha venido